vean amigos miren vinimos a este contenedor y que creen hay un montón de cosas hola cómo están mis queridos amigos y amigas bienvenidos una vez más al vídeo y todo ya estamos listos vamos a ver si encontramos cositas así que muchísimas gracias por estar aquí gracias por esa manita arriba que me dejan las quiero con todo mi corazón y como siempre acabo de sacar esa caja de ahí pero no sé qué tiene está hasta el mero fondo mira tiene algo vean eso jaboncito mira jabones aquí está otro una pachita y de ahí son dulces creo ah ya te iba a decir que eran jabones también ok aquí está otro jabón mira son de los que ellos preparan para los paquetitos navideños y de ahí son estos pero estos están mordidos de los ratones así que bueno ya encontramos algo que sea jaboncito para mañana y eso era todo eso era todo vámonos una pachita y este jaboncito miren para el baño ay este huele a rosa mami vean amigos miren vinimos a este contenedor y que creen hay un montón de cosas bueno están esos tapetes que voy a sacar así como de voladas no sé qué hay en esas cajas también que a verán en esas cajas qué será no trae jabonita verdad no sé qué sea fíjate quiero sacar estos tapetes lo voy a sacar allá ok lo voy a sacar allá quiero ver qué tienen esto porque si no pues sacamos las cajas así y aquí casi no andamos viniendo y que son ay 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 wow son palitos llevámonos todo de estas cajas viejo si quieres sácalas por allá si quieres sácalas por allá allá las vemos ok allá las vamos a ver a ver qué tienen esas cajas todas esas cajas miren aquí está esta otra también a ver qué tiene voy a sacar aquí esta otra caja miren voy a sacar estos tapetes que mi esposo los agarre ya rapidito mira viejo lo vamos a sacar de ahí lo vamos a poner en el carro ok pero que hay un montón de tapetes miren esto están bonitos no sé de qué sean verdad esas son no sé traen como unas siete veritas ahí pero están bonitos luego los echamos pero esto es un poco oscuro y van todas esas cajas que no sé que tengan eso están bonitos y no están dañados aquí hay dos cajas más aquí hay estas dos cajas no sabemos que tienen allá las vemos ok ay 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 eso pesa ay no viejo yo te voy a ayudar, pero estos pesan tan bonitos estos tapetes es que pesan viejo pero hay un montón de cosas es que pesan wow, un montón de tapetes esto es una locura, iban todas esas cajas, hay que saber que llevan vamos a ver que llevan esas cajas vámonos, llegaremos todos ya no quedó nada uy viejo, esto está chile estos tres pesan son los ganchos uy, mira esto esto está lleno y la cosa es que no quiero hacer reyes viejos, pero aquí van a haber cosas aquí van a haber cosas y mira esto no más o te la demuestra, o que mira esto, agárralo ahí para las ruedas oh mira oh no, que habla buena aquí tiene algo que pasarle o quizás era la demuestra, verdad está bien, la llevamos no, es la demuestra no, es la demuestra aquí está aquí en esta blanca no, es la demuestra aquí está aquí en esta blanca hay unas cuantas cositas y mira esto que bonito esto nomás se lo pegamos allá metela metela aquí si quieres mira aquí en esta bolsita metela vamos a ver que más hay aquí no, aquí no hay nada o está un spray yo creo que está para aquí hay una coronita mira de las que encontramos la vez pasada yo ando metida y aquí sabes a dónde ya no tiene nada está encendida la luz mira qué bonito con todas las luces están mira mira este uy qué bonito esto aquí empezó así le damos verdad este está bueno mira qué bonito tenemos cosas para hacer el marco allá verdad entonces tal vez lo puedes hacer tú verdad ok vamos a llevarnos los dos vamos a ver si le podemos hacer marco vean aquí llevamos unas cuantas cositas allá se las muestro extendida pero de esta encontramos dos la vez pasada así que voy a tener bastante le voy a quitar esas piecitas porque hay algunas que están rotas de aquí de las dos que encontré la vez pasada y aquí nos vamos a llevar estos dos miren este este el marco ya está quebrado pero mi esposo dice que se lo va a hacer este todavía se puede rescatar verdad ponerla nomás ahí algo pero lo vamos a llevar así y vamos a botar esto ya de ahí dejamos todo limpio miren basura que sacamos esto mira esto está bonito esta parte aquí se le ha caído es una retiza así está linda la vamos a meter allá espérate la voy a meter una sola vez es que así de un solo tenemos en el carrito las cosas y esto se va a poner bueno yo creo esto no sé si está quebrado tengo agárralo dejo mira no sé si está quebrado puede está quebrado lo demás es lo que ya no he visto nomás veo aquí una cajita pero no bien nada le faltan dos piezas dice o eso se le puede poner ahí verdad vaya así pero y eso ahí está solo así chiquito se puede y está bonito para ponerlos al baño lo de María ya lo hemos visto eso ya lo hemos visto ok ok mis queridos amigos y amigas les voy a mostrar todas las cositas que recolectamos el día de hoy vamos a estar abriendo todas estas cajas que han tirado empaquetadas así que vamos a ver qué es lo que trae y también algo otras cositas por ahí verdad pero vamos a empezar por esta chulada vean nomás este está súper lindo nomás que una pieza de esta se había quebrado y por eso lo tiraron esta pieza pues ya no ensamblaba bien ahí así que lo tiraron y pues yo lo que he hecho es quitarle eso y hacerlo como más chiquito y ponerle la parte de arriba aquí verdad como para que se vea el final así bonito siempre y podamos poner algo y las tres gavetitas aquí vean qué bonito esto como para poner en el baño y meter las toallitas allí está súper lindo y pues aquí está la otra que lo vamos a estar también ocupando ya sea poniéndolo encima o lo ponemos en otro lado verdad porque el mueblecito está bien chulo vean nomás esto y aquí les voy a mostrar otras cositas también y luego pues vamos a estar abriendo todas esas cajas sorpresas está esto que es para el sol yo creo trae 30 aquí están estos jaboncitos que esto pues lo sacamos del primer contenedor vean esto como para los regalos aquí está una pochita esta estrellita también que esta no estoy segura si es la de muestra o que pero la conexión pues yo pienso que si verdad es la de muestra pero igual la estrellita nos puede servir o le pongo luces de las otras que nos hemos encontrado pero todo tiene solución esta repisa está bien bonita nomás que esta parte de aquí pues que que se les cayó esta venía soldada aquí vean pero está súper linda y yo creo que le podemos poner algo diferente verdad luego en la tienda también venden estas piezas para colocarle y pues ya arreglar esta repisa que está bien bonita y me gusta porque trae estos ganchitos aquí miren como para colgar alguna cosa por allí y luego también aquí están estas cositas este vean está bien bonito nomás que solamente trae aquí donde dice Mary y viene despegado pero eso lo podemos pegar aquí le hace falta el de Christmas siempre le hace falta un detallito y estas cosas miren hemos encontrado esta es la tercera que encontramos la vez pasada encontré dos pero solamente eso encontré el contenedor así que no se lo mostré pero ya esta es la tercera así que estoy viendo que estas cositas las voy a estar usando para el otro año verdad aquí están todos esos tapetes que están bien bonitos al parecer estos son de una celebración judía y quizás pues le sobraron verdad porque pues ya pasó pero aquí están todos estos y la verdad que están bien bonitos los vamos a estar guardando verdad para el próximo año pues ya saben esto pasó la vez pasada también que encontramos muchísimas cajas que traían muchas cosas de otoño y pues ya nomás pasan la temporada y ellos los tiran a la basura y pues nosotros volvimos a encontrar todas esas cajas empaquetaditas ok les voy a empezar mostrando esta que esta si la abría ya porque ya saben siempre la curiosidad me gana así que ahorita les estaba viendo que cada uno trae un mensajito diferente y son como reversibles lo podemos usar de este lado que trae trae como más símbolos de la celebración que hacen verdad y aquí por este lado también traen un mensajito que pues esto lo podemos usar en cualquier momento yo creo lo podemos poner en la lavandería y en cualquier tiempo verdad así que traen unos mensajitos tan bellos como este dice juntos es nuestro lugar favorito para estar como cuando nos reunimos es el lugar preferido o lugar favorito así que siento que este lo podemos usar y aquí hay otro que me gusta este mensajito también vean este trae su solcito y con sus manitos hacia arriba y pues trae su mensajito también ahí que dice como que nos elevamos levantando a otros si no estoy muy segura pero están bien chulos y como les digo estos los podemos usar en cualquier momento verdad uuuu vean este está bien chulo también como para ponerlo en la lavandería y aquí en este mensajito dice amigos y familias nos reunimos aquí uuu este sí creo que también lo podemos usar verdad así que cada uno pues trae su diferente mensajito este es el mismo de estos pues viene siendo de los mismos que ya les enseñé vamos a ver si traen otros por aquí con unos mensajitos diferentes de tres diferentes que vienen siendo de estos o vienen cuatro diferentes ay sí esos están bien bonitos así que esta caja pues traía todos los cuadritos y vamos a seguir sacando porque son bastantes cajas así que quiero mostrarles todo aquí verdad y vamos con la siguiente lo voy a hacer con cuidado porque no es sé que va a ser algo de romperse y esta pesa bastante vamos a ver qué nos trae esta ayayay qué será qué será vean esto ay no estos son como unos ositos inflables verdad todos son para ese día como les digo pero trae seis de ellos y parece que son grandes miren estos son grandes sí son como unos ositos así inflables bueno este son de estos véanle ustedes ahí trae uno de estos y pues dice happy hannigan también y pues sí estos no los voy a sacar verdad porque pues ya les mostré y son como cositas así como inflables no sé qué tamaño sean dice que son cuatro pies cuatro pies vendría siendo algo así verdad algo así más o menos así que están bien bonitos y viene este que es un osito miren este qué bonito este es un osito dice que es es un oso polar y yo creo que también trae allí el que trae las siete velas trae una cosita sosteniendo que trae siete velas aquí están otros si trae diferentes también aquí está otro osito vean este qué bonito este es como un cafecito y también trae algo ahí agarrando verdad pero todos estos pues son inflables estos que traen las siete velas también son grandes inflables vean aquí ahora vamos a ver qué nos trae esta de sorpresa uy esto no abre bien vamos a ver sorpresa qué será qué será uy qué es esto espérame nomás viejo esta no pesa ah vean esto ay qué lindas son guirnaldas vean qué bonitas son unas guirnaldas que estas se ponen ahí como en la chimenea según les veo aquí traen sus lucecitas y pues son con baterías todas estas son guirnaldas estas son con estrellitas igual miren con baterías aquí trae la cajita para ponerle las baterías y trae son como para ponerle igual a la chimenea o la puerta esta otra diferente miren vienen varias o esta o estas son de las que traen las siete velitas pero siempre son una guirnalda con su lucecita y por último vienen vamos a ver si sale otra diferente esta es de las mismas esta es a ver esta trae como siempre son guirnaldas pero vean estas todas están bien bonitas verdad para los que celebran eso y decoran bien bonitas su casa verdad así que vamos a ver esta también a ver yo creo que esta viene siendo como de peluchas también de esa de ositos porque si es de ositos porque pues pesa bastante vean viene otra caja más de esa de osito aquí este que trae las siete velitas este también que trae el número uno no no sé pero trae happy hannigan y este otro también toda la caja completa vean nomás que bonito para los que hacen esas decoraciones verdad así como nosotros decoramos para navidad bien bonito y pues las personas que decoran de esto también pues se ver bien bonito todos esos colores sabes que estoy viendo que para esa fecha solamente están los amarillos azules si puros colores así verdad azul encendido y celeste pero esos son los tres colores que hay porque hasta los tapetes también está igual vamos a seguir aquí porque ya me estoy emocionando con esto vamos a ver que trae esta cajita por aquí sorpresa esto si da gusto estar abriendo esta cajita verdad porque pues nunca sabemos que o esta cajita trae lo mismo guirnaldas vean esto trae otro poco de guirnaldas de las mismas que le acabo de sacar y aquí están estas todas con luces miren le ponemos batería y trae bastante de esa toda la cajita de esta miren que bonitas todas estas guirnaldas que trae esto vamos a ver porque ya nos vinieron esos cuadritos con esos cuadritos estoy super contenta porque los podemos poner en cualquier tiempo verdad o aquí hay más cuadritos o esta caja era igual aquella vienen más cuadritos vean que bonitos wow son de los mismos de los mismos mensajes así que trae cuatro clases trae cuatro diferentes trae estos y pues como les digo al otro lado también tienen sus mensajitos y traen el del solcito también y traen si le falta uno o el del fondo oscuro ok aquí está miren aquí están todos eso así que trae de los mismos vean está bien bonito venían dos cajas de esos y estos pues como les digo los vamos a estar guardando para el próximo año porque ahorita solamente ha pasado esa celebración y pues mercancía que les sobra verdad ellos no quieren estarles guardando quizás así pues ya las tiran así que muchísimas gracias por haber llegado hasta el final ya saben las quiero con todo mi corazón les mando un abrazo super enorme y nos esperamos viendo en un próximo un besito